muy buenos días les saluda rafael velasque de forros y fundas perú mostrándole esta hermosa ns 200 hicimos una instalación de slider doble tope a medida qué tal le queda protege la moto protege el carenado y te protege la pierna lo más importante todo muy bien estético instalado estamos ubicados en avenida aviación 1504 la victoria forros y fundas perú